Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Contigo, una sobremesa más, la del domingo, en la que vamos a compartir grandes momentos, grandes emociones contigo y además con la compañía de uno de nuestros grandes expertos sensitivos, uno de los grandes en definitiva, ya lo estáis viendo en pantalla, él es el gran Sandro Rey. Sandro, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Andrea, buenas tardes a todos. Sí, yo le comentaba, Andrea, ahora hace un momento, antes de empezar el programa, que esta tarde es una tarde de muchas emociones. Sí. De muchas emociones, un programa muy bonito, un programa muy dulce, muy sensitivo, un programa que vamos a llegar al corazón de muchos de vosotros, donde vamos a buscar muchísimas soluciones y donde vamos a hacer todas esas sensaciones que os tengo acostumbradas o acostumbrados a hacer, que son exactas, pero esas conexiones con vuestros seres queridos, será muy fuerte porque yo ya lo estoy notando. Ya lo está notando y cuando Sandro Rey dice que va a ser una tarde fuerte, preparaos. Así que para comenzar ya, una vez ya hemos comenzado el programa, para ya comenzar como a nosotros nos gusta, ayudando a nuestros amigos y amigas, ya veis al pie de pantalla ese teléfono que está habilitado y disponible para ti, para que llames y puedas hablar con Sandro Rey en esta tarde tan especial que se nos presenta. Para ello tenéis que marcar el 806-424-999. Ese es el teléfono que ves a pie de pantalla y que ya está disponible para ti. Así que es lo que queremos ya, ayudar a muchísimos amigos y amigas con consultas de todo tipo porque ya sabemos que la vida trae tantas, tantas temáticas diferentes. El amor, la salud, el trabajo, las personas que me acompañan, ese número de la suerte, cualquier cosa que tú quieras consultar que te preocupa, que te angustia, que te inquieta, que no sabes qué camino coger, todo eso te lo va a facilitar Sandro porque Sandro solo escuchando tu tono de voz es capaz de saber todo lo que te ocurre. Ver tu pasado, tu presente y como no, darte una respuesta idónea y concreta para tu futuro. Y Sandro además está esta tarde, como todas las tardes y todas las noches, 100% preparado, 100% disponible y 100% dispuesto a ayudarte para que tú encuentres la felicidad, para que tú encuentres la alegría que te falta. Así que ya es lo que queremos comenzar a hacer. Escuchar ya el teléfono, llamada tras llamada Es lo que queremos porque venimos con muchas buenas, ¿cómo decirlo? Pues con muchas ganas en definitiva de ayudaros y de haceros muy felices porque a nosotros nos encanta regalar sonrisas. Ya lo sabéis que lo hacemos cada tarde, cada noche, cuando nos toca y en este caso pues en esta tarde de domingo estamos ya como aquel que dice acabando la semana y qué mejor manera de ya con mente hacia el lunes, con mente de empezar una nueva semana. Empezarlo como vosotros os merecéis, con las ideas bien claras, con esa alegría, con esas nuevas expectativas, esas nuevas ilusiones, nuevos propósitos que se presentan de cara a la nueva semana y qué mejor que arreglar. Si tenéis alguna pequeña cosita que no acaba de funcionar, qué mejor que arreglarlo esta tarde. Así que ya lo sabéis, 806-4249-99. Y tenéis también, antes de que entre la primera llamada, os quiero informar que tenéis dos gabinetes habilitados, dos privados, para que podáis llamar dependiendo de lo que os preocupe más. Si queréis el amor, que sepáis que ese gabinete está 24 horas con toda la privacidad y el tiempo que necesitéis, un poquito más de tiempo que en el directo, para consultas sobre el amor. 806-4035-36. Y como no, también veis el gabinete de la fortuna, ese gabinete con grandes expertos también, al 806-4034-38. Pues ya, queremos comenzar a recibir la primera llamada y ya la tenemos. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, querida amiga. Bienvenida. Le paso con Sandro Rey. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.